Un proyecto que ha sido todo un éxito es Bella Natura, por eso nos encontramos en esta ocasión en el stand de nuestros amigos de Cod Bienes Raíces con nuestra amiga de siempre Mariana. Bienvenida a las cámaras de Entorno Urbano, cuéntanos cómo avanza este proyecto Mariana. Bella Natura en estos momentos ya está casi en las últimas losas de las primeras dos torres y la torre 3 y 4 también está súper avanzada, tienen una diferencia de un par de meses nada más, pero tenemos en este momento como la mitad del proyecto vendido ya. Tenemos Bella Natura y tenemos... Rocas. Rocas es el proyecto que nosotros tenemos desde hace unos cuantos años y que se ha ido desarrollando, estamos en la última etapa, así es que yo le recuerdo a las personas que no han tenido la oportunidad de ir a verlo o que les interese el área de Condado del Rey que se acerquen, son apartamentos preciosos de dos y tres recámaras, tenemos opción de comprar dos estacionamientos y la verdad es que están muy lindos, la vista es muy bonita, los acabados son muy lindos, tú los conoces. Claro que sí y más que todo aprovechemos la oportunidad para recordarles a nuestros amigos televidentes esa gran oportunidad que tienen de mantener el precio en el piso que elijan, ¿no es así? Así mismo es, nuestros proyectos mantienen esa característica y tú puedes comprar en cualquier piso y te va a costar lo mismo, en el caso de Rocas el precio se mantiene a 212.500, no importa qué piso compres. Muy bien, bueno, para Rocas o para Bella Natura, ¿dónde los pueden contactar, Mariana? 391-0000 es el teléfono de la oficina, ahí nos pueden contactar o pueden simplemente escribir a ventas arroba brcot.com y ahí también yo recibo el mensaje y con gusto los atendemos. Muy bien amigos, nosotros continuamos con más de The Capac 2018.